abogado, decano de los abogados de Rabá y ex ministro, emblemático ministro que fue de Hassan II por espacio de algunos años en los gobiernos de Filali y previamente dimitió en el primer caso que se dio de un ministro marroquí que dimite de su cargo que tuvo los bemole de presentar su renuncia nada menos que a Hassan II temido, como saben, temido por tantísimas generaciones de marroquíes, temido y respetado Buenas noches Mohamed Sí, ¿cómo estás Armando? Oye, estás cabreado conmigo, di coño, ¿por qué no interviní la pasada semana? Y llevas razón Mohamed Sia, si yo te dije que ibas a intervenir cada jueves ¿por qué no te trajimos la pasada semana? No, 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 no intervengo un jueves por alguna razón será Ya, oye, dos cosas A ver si hacemos algo en Marruecos Es que, escúchame, lo hemos hablado esta noche, esta tarde, perdón, antes de entrar en directo Yo estoy dispuesto a hacer una ratonera en Marruecos pero tú me tienes que garantizar una buena conexión en internet y un plato amplio Entonces, se me ocurre lo siguiente Tú y yo conocemos a Saeed Yadidi Sí, sí, sí El jefe de lo informativo en español de la televisión pública marroquí ¿Por qué no le pides a Saeedidi de mi parte? Yo lo llamo también uno de los platos de la televisión marroquí para hacer un programa de la ratonera Coño, tú tienes mano influencia Con mucho gusto, con mucho gusto, donde tendrás, si no hay muchas Pues fíjense ustedes, yo creo que Hay muchas posibilidades Yo creo que Saeed estaría encantado en ceder en un plato de la televisión pública marroquí para grabar un programa Te tendríamos a ti, a Filali, el presidente del gobierno marroquí Cuyo gobierno estuviste durante dos legislaturas Y a otros muchos representantes de la vida pública de aquel país Si te parece, Sian Sí, cómo que no, hay que organizarlo y se dé buena cosa Oye Bueno, y hablamos del polisario Y de la solidaridad de los europeos y de los municipios europeos hacia el polisario Y hablaremos de la verdad, que no les gusta a los españoles oírla sobre el Sahara occidental Pues mira, Mohamed, tengo conmigo Un Sahara independiente es una idea franquista, a decirlo sabes o no Un Sahara independiente Lo demás cuento chino Pero escucha, Mohamed Eso entra en el imperio vertical azul De Francisco Franco Bahamonte, caudillo de España, por la gracia de Dios Oye, es que ahora en España hay muchos prosaharauis Pero hay que recordarle que estos del polisario eran los que mataban a los soldados españoles No, yo no creo que hayan matado a alguien Esa gente vino únicamente, los organizó el libio ese de Catefi, el loco Además fueron ayudados El frente polisario Sabes que mataron al libio para defender al dictador, la gente del polisario Eso no tiene nada que ver La prueba es lo que está ocurriendo ahora en esa zona El terrorismo que hay La falta de sinceridad política Eso hay que decirlo una vez para siempre Lo decimos en España O lo decimos en Marruecos Pero a mí si quiere que venga yo a España a decirlo con mucho gusto Oye, si han... Yo la verdad, yo la verdad no voy a renunciar ni porque me da miedo ni porque está mal visto Porque está bien hecho o porque pagan más o porque pagan menos Eso, ese cuento chino yo no lo... Pero eso del polisario, eso tiene que acabar ya porque ese cuento ya ha durado mucho tiempo Y sabemos que hay gente que se chupan Oye Mucho de la ayuda alimenticia y no alimentan nada Usted sabe que eso se lo roban los jefes Eso ya está bien, bien claradito Y segundo, lo que muchos chupan Esto del polisario son el ejército marroquí y el ejército argelino Que allí las comisiones para compra de armamento Vamos, se enriquecen cuando un pueblo necesita ese dinero para poder salir del subdesarrollo Esa es la pura verdad Lo demás cuento chino Oye, por cierto Me ha venido estos que eran muy amigos ¿Te acuerdas de los Mansuri, la familia Mansuri? El que fue ministro de transporte Y el hermano que era el jefe militar de la Casa Real De la Casa Real, sí Tú sabes que yo estuve viviendo con los Mansuri en Monterrit Sí, en Nador En Nador Cuando yo iba a Nador me quedaba a vivir ahí A dormir en su casa En casa del hermano Una gente muy hispanizada A mí me adoptaron como su Me decían su primo español y demás Y yo me quedaba siempre a dormir con los Mansuri Además son gente que siempre se han creído españoles Que aman mucha España Y muy hispanizados Es que te digo esto porque me gustaría Si hacemos el programa en Marruecos Contar también con el ministro Y con el que fue ¿Sigue siendo jefe militar de la Casa Real el hermano? Pues yo creo que murió Murió ya el general Con el demás tiempo que da Ahora las generaciones han cambiado También el Filali ha fallecido ¿Filari ha fallecido? Sí, ha fallecido también Oye, por cierto El antiguo primer ministro de Marruecos Un tema que nos inquieta a los españoles Las arribadas continuas de ilegales Que vienen de África pero a través de Marruecos ¿Puede hacer más Marruecos de lo que está haciendo, Cian? Tú sabes que el comportamiento Del gobierno marroquí Y de España Por consecuencia En Medina y Ceuta Es una salvajidad Que se hace En violación De todos los derechos humanos De la cultura de civilización Eso es un espanto Oye, Cian ¿Quién viola los derechos humanos? Los violan los dos Que no me cuentes cuentos Chino, eh Marruecos no tiene para hacerlo ¿Quién viola los derechos humanos? España Ayer, ayer, ayer se cargaron A 17 autobuses Con 36 personas Cada autobús Me alegro que no sean 50 o 60 en un autobús 36 en cada autobús Pero oye Escúchame, Cian ¿Quién viola los derechos humanos? ¿España? No, no, no Vamos a ver Los violan los dos ¿Por qué? Porque primeramente La valla La valla La valla Eso Eso es espantoso Porque tú sabes Que tienen cuchillas Y que son cortas Y cortan Y hay heridas Cortan A las manos Y los tíos Dices Te cortan Te cortan Eso Es un salvajismo puro Pues para que no entren, Cian Para que no entren Pues para que no entren Pues para que no entren Bueno Bueno, entonces ¿Por qué? Porque para que no entren Les ponemos Oye, déjalo Oye, Cian Ministro Déjalo que entren En tu casa Ilegalmente Oye Pero vamos a ver Cian Ministro Vamos, hombre Por amor de Dios Cian Sí ¿Por qué no dejas Que entren en tu casa? Lo acoges tú en tu casa Que entren ilegalmente De manera en Marruecos Están No, no En tu casa En tu casa Cógelo en tu casa Que se cuelen en tu casa Armando Por el amor de Dios La verdad Hay que saber decírsela Con 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 el coraje Y la bravura Y la audaz Que se merece Gente de 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 nuestra índole De nuestra capacidad Cultural Y social Pero 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 Vamos bien De acuerdo De decir la pura verdad Esa gente No viene a Europa Porque tienen un bienestar En el país de origen Esa gente Tienen guerra Esa gente Los matan En el país de origen Esa gente Vive la miseria Esa gente Vive la maldad De injusticia Esa gente Vive En situaciones Inhumanas En sus pueblos Originales Pero Sian Todo eso Está Oye Escúchame Sian 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 Todo ese discurso Ya lo conocemos Pero que hacemos Lo dejamos entrar a todos No 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 El discurso no lo conoce Si hombre si Si es el que utiliza Los progres de aquí también No 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 conoce La mitad del discurso Les decimos Que en Europa Hay justicia Que en Europa Hay democracia Que en Europa Hay riqueza Que en Europa Hay bienestar Que en Europa Hay Dignidad Y además Y además De todo esto Es que sois guapos Hay belleza Y tú quieres Que yo me quede En la miseria En el salvajismo En África Y no intentar Pasar a un país Donde hay justicia Que donde hay dignidad Donde hay sabiduría Donde hay democracia Pero leche Porque quiere Que me quede yo Muriéndome de hambre Cuando al lado Me dicen Que hay un paraíso Claro que intentar pasar Oye Sian Y pregunto Pregunto Y no Y no Y no sería Escúchame Escúchame Y no sería mejor Esforzar Ni coordinar esfuerzos Para que haya justicia Democracia Belleza Todo esto que tú has dicho En sus países Eso sí Eso estoy de acuerdo contigo Eso ya sería otra cosa Es que se hace Es que se hace Es que se pierde Tanto tiempo En matar a esa gente Impedirles Y crear vallas Y pagar a soldados Para pegarles Con pelotas Con balas Porque hay muertos Hay gente que muere ¿Tú crees que se gasta Más dinero Intentando desarrollar Esos países Oye Una pregunta que te voy a hacer Oye ¿Tú crees que llegar a Europa? Es que llegarán Armando Escúchame Me quedan bien en la cabeza Van a llegar Van a llegar Escúchame Escúchame Una pregunta importante Eres el abogado Eres decano de los abogados Es el abogado del gobierno marroquí Te pregunto Todos sabemos lo que pasa Cuando estos ilegales Intentan entrar en España Los que son retenidos En Marruecos Pero le he hecho Es que han entrado Ilegales en Marruecos Pero que Porque Argelia Argelia abre sus fronteras Pero escucha ¿Y por qué quiere que yo no diga Que no entran ilegales En Marruecos? Yo menos aguanto en Marruecos Pero que Escúchame Me los cargo ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la policía Y los militares marroquíes Con estos ilegales? ¿Qué quieren que haga? Que los maten ¿Tú qué quieres? ¿Un crematorio? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Gas lacrimona? ¿Qué es que les fusillamos? ¿Una bomba atómica? ¿Pero qué quiere decir esto? No es una solución El eso de decir Que tenéis derecho Vosotros los europeos A tener A tener un telón Un telón de acero Y decir Que esa gente Se quieren que quedar Allí Muriendo de hambre Porque Europa Ha decidido Obligar a los países Fronterizos A impedir el paso Eso es una tontería Armando Eso hay que pararlo Una vez para siempre Hay que discutirlo Yo estoy dispuesto A venir a Madrid Que nos hagan una conferencia Que hablemos claramente Que pongamos Las cartas Boca abierta Pues no se puede decir Hoy en día Que esa gente Hay que matarlo No se les puede impedir Porque esa gente Nadie Mira Si tú pides a un tío Que se muera Que se muera En el mar En vez de morir De hambre En su país Va a intentar Pasar la frontera Para ir a Europa Armando Esto estoy diciendo Y dirlo muy fuerte A toda España En fin De todo esto Hablaremos En el programa Que esperamos Hacer pronto En Marruecos Te comprometo A ponerle fecha Ya a este programa ¿No Mohamed? Si 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 Yo me comprometo A organizarlo A organizarlo Oye Llama A Saiz Yadidi De mi parte El jefe De los servicios Informativos No no Pero hay que discutirlo No hay nadie Allí para discutir Lo que yo acabo de decir Me gustaría A que nadie Te lo discute Fíjese Así funcionan En Marruecos Las cosas ¿Por qué no me lo vas a discutir? Perfecto Ya está Ya está todo dicho Pues me encantaría Un plató De la televisión marroquí Para hacer una ratonera Y contar contigo Con mucho gusto Armando Oye Tengo unos amigos De Málaga Hacemos otro Con el polisario Por el amor de Dios Oye Escúchame Porque tengo cuentos chinos También de gastar Tantos millones de dólares Al día Oye Tengo unos amigos De Málaga Que van a participar En un debate A continuación Me gustaría que les dijeras Algo del ministro Sián A estos Representantes políticos Malagueños Venga Que Málaga Que Málaga Es mi país Oye Además Conocen muy bien Málaga Sián Dile alguna calle de Málaga Primeramente Málaga es mi país Es mi ciudad Málaga es tu ciudad Málaga es la ciudad Más bonita del mundo Mira Tercero El malagueño Dios lo ha creado Con un salero Es una persona Muy noble Muy sincera Y que se da Se da Totalmente Se da No es ningún egoísta Ni El malagueño Ni es egoísta Ni es traficante Ni 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 Usurpador Y no hay Conquerismo Es belleza Amor Locura Lo más bonito Que bonito Que un ministro Marroquí Hable así De la tierra Que lo alumbró A uno A mi tierra Yo he nacido En Málaga Tú naciste En Málaga Eso nunca Lo podré Yo olvidar En mi vida Y si soy Lo que soy Es porque soy Malagueño Y puedo contar Un secreto Fuiste además Monaguillo Monaguillo De la iglesia De 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 la iglesia De Málaga Y además Una vez Una vez Una vez Oye pero Tú no te quedabas Con el dinero Del cepillo O si No 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 se podía En esta época Había tanta Tanta hambre En España Que no se podía Jugar Vamos Yo me acuerdo Que cuando nos daban El bocadillo El pan Con chocolate Chocolate negro Para nosotros Era eso El caviar De hoy en día Eso es como Darnos un pavo Y terminar Empezar con caviar Y terminar Con un pavo Oye Ponle ya fecha A este programa En Marruecos Ya a partir del mes Que viene De marzo Y nos desplazamos Allí Con todo el equipo Y ya hablamos Y coordinamos El tema Gracias Mohamed Y un saludo Hasta pronto